El país registra su doceavo día de paralización nacional, situación que ha repercutido en el desabastecimiento de productos de primera necesidad. Llegar a los mercados de la ciudad de Macas es encontrarnos con perichas vacías. Acudir a los depósitos de gas es únicamente para encontrar letreros nadalentadores. Y acudir a una gasolinera es para perder el tiempo. Y ahorita no contamos ni con super ni con eco. Nada. Nada. La gente que producto no hay, producto de las zonas, si tenemos un dos que tres, así mismo ya se acaba. Esperemos ver cómo se pueda pasar o cómo se puede hacer para poder seguir vendiendo al pueblo. La ausencia de gobernabilidad en la provincia de Morona, Santiago es evidente. Sin lograr durante todo este tiempo solventar necesidades básicas para la población, siendo ajenos a una realidad que cada día golpea más fuerte. Ante esta situación, el vicepresidente de los gobiernos parroquiales de Morona, Santiago, Fabricio Narváez, ha generado una agenda que permite ese espacio de diálogo con los dirigentes de las diferentes organizaciones y de esta forma crear un corredor humanitario. Vamos a llevar un documento ya, justamente aquí me acompaña el Centro de Guadalupe. Vamos a hablar con el presidente de la NAE, de la FIX, de la NASA, con los manifestantes que están ahí reclamando por temas nuestros, que nos da a todos los involucrados, a todos los afectos. Vamos a hablar, les invito a los visitantes de los barrios también aquí de Marcas, vamos a hablar con los gobiernos, que nos permitan abrir el corredor humanitario, que es urgente. No puede ser posiblemente muriéndose que no pueda trasladarse a otras ciudades. De siempre más nos llamó un amigo, que recibió la luz, la esposa, está hecha de cesárea. No pueden irse de izquierda ni a su pueblo. Esto estamos pidiendo, nos llama humanitario. Bueno, en los últimos días, tal vez se ha perdido un poco la comunicación con los señores dirigentes del paro. Lo que sí han hecho es negar la posibilidad de crear este corredor humanitario que no hemos estado, por la amistad, por los medios de la autoridad que se ejerce dentro de las funciones. Pero conseguir este objetivo no sería tan fácil, por el contexto nacional que actualmente vive el país. Hoy estamos peleando porque nos abran los caminos para que ingresen los productos. Preguntemos, nuestros campecitos hoy están en pie de lucha, hoy están en una medida de hecho. Ellos van a regresar al campo. Ahí nos queda hablar productos. En este momento, indiscutiblemente, hay una situación crítica que nos está afectando por la carencia del gas de nuestro doméstico, por la falta de combustibles, por la falta de alimentos. En las tiendas, en los mercados, ya no hay productos de primera necesidad. Esa es una situación que este gobierno imponente ha dejado pasar. La solución está en manos de quien, no en manos del gobierno, pero dejado pasar 11 días. Sin embargo, esta también sería una oportunidad para fortalecer el agro local de la provincia de Morona, Santiago, con productos que lleguen de las diferentes parroquias a los mercados de Macas. En la zona, prácticamente, ya hemos estado traiendo desde ahí algunos vehículos, han subido hasta nuestra parroquia, ya estamos, bueno, los ciudadanos que algunos tienen el producto, ya están vendiendo y están traiendo hasta la ciudad de Macas. Y yo creo que con eso ya estamos. Bueno, también sería muy importante, nosotros tenemos la trucha también ahí en nuestra parroquia, justamente que está muy importante que también hacer esos intercambios, no habría ningún problema de mi parte, estimado Mauricio. Generar un corredor humanitario dependería únicamente de las voluntades de todas las autoridades, tanto organizativas como ejecutivas de la provincia de Morona, Santiago, informó Robinson Rodríguez.